Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo dividir la pantalla en el Samsung Galaxy Tab S9 F Plus. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar, bueno, abrir una aplicación que tenga esta opción. Por ejemplo, vamos a abrir el Play Store y ahora tenemos que, bueno, abrir, deslizar hacia abajo para ver la aplicación usada recientemente. Y pulsamos este icono y aquí pulsamos abrir en vista pantalla dividida. Y aquí seleccionamos otra aplicación, por ejemplo, vamos a seleccionar la galería y ya está. Y ya podemos usar dos aplicaciones al mismo momento. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dejo un muy gusto comentario. ¡Hasta luego!